Gracias. En otros temas, este viernes se iniciará el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunirá de manera virtual para abocar conocimiento y calificar la solicitud de enjuiciamiento presentada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez. Ahí se definirá el cronograma con las fechas de las comparecencias. La ministra habría solicitado que el proceso sea presencial. Sin embargo, el presidente de la Comisión, Helio Peña, dijo que se respetará el reglamento interno de teletrabajo establecido por la Asamblea.